Por primera vez El Salvador participando aquí en la ciudad de Bonn, en el quinto foro mundial de paisajismo. Aquí hemos sido invitados a contar la experiencia de El Salvador, que consideran un líder dentro de los programas de restauración de ecosistemas y paisajes. El Salvador mostrará cómo está avanzando, no sólo en concebir este programa, en diseñar este programa, pero también en implementar el programa con enormes esfuerzos en cada uno de los paisajes de El Salvador. Hemos estado acá con la ministra de Medio Ambiente de Alemania, con el director de ONU Ambiente de la Organización de Naciones Unidas encargada del tema ambiental, con la directora general del Fondo Ambiental Mundial, entre otras personas que estamos aquí en Bonn para discutir estos temas, para avanzar en nuestras agendas de implementación y sobre todo para llevar estos esfuerzos a El Salvador y poder incorporar aún más financiamiento, nuevas ideas, experiencias en nuestra restauración de ecosistemas y paisajes. Es un programa que recientemente hemos lanzado ahí en El Salvador con mucho éxito y al que se han sumado y se están sumando cada vez más actores.